El Vision Plus Express más ofrece un alojamiento, un centro de fitness y una piscina cubierta y al aire libre en Brasilia, a 100 metros del Centro Comercial Conjunto Nacional. Hay conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones del hotel cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, por cable, minibat y escritorio. Incluyen baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El establecimiento tiene un solarium, servicio de masajes, sauna compartida, recepción las 24 horas y una terraza. También proporciona aparcamiento privado gratuito. El Vision Plus Express más queda a 800 metros del Complejo Cultural de la República y a 1,3 kilómetros de la Catedral de Brasilia. El aeropuerto Presidente Juscelino Kubitschek está a 10 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.